Rostecería, los pinches pollos, están de promoción Llévate un pinche pollo en medio, más un refresco de litro en medio, por solo 136 pesos O si lo prefieres, un pinche pollo por solo 85 pesos Inventos en mi país No Cuando juega Argentina contra Chiapas Está duro el encuentro güey, Argentina güey Contra Chiapas El mejor vendedor de mi país El mejor vendedor de México Esa es la única que tengo ya, 100 pesos, 100 barros las que quieren playera, 100 pesos 100 perros pesos Cuando te tomas una foto Cuando asustas a tu tía Nunca asusten a esas tías raza Cuando hace frío Cierren esa puerta que hace frío, Pepe Cuando vas al baño en la feria Cuando subes las escaleras ¿Qué? ¿Por qué subes las escaleras así? No me voy a suplicar el asterisco Lugares turísticos en mi país Pinche racita Dejando candados güey Es Montemoreles No mames Hay un pinche horrera Hay un Kentucky ahí Cuando te encuentras a Chao Oye Chao, ya te veo muy jodido Dilo tú Cuando haces negocios En la feria negocios a negocios ¿Para algo qué? ¿Qué? Te la sostengo por 10 pesos Cuando te quieren subir al Facebook Cariño de mi corazón La grabé Te quiero y me quieres Te voy a subir al Facebook No Sí No es cierto Cuando vas con tu amigo Elfresa Cuando ves a casa de tu amigo Elfresa Es un pendejo Que no hay toallita en el baño Pero me acaba de poner un cani Que esta p*** madre es Y se tira ahí Cuando estás soltera Ojalá Me lleves El diablo Cuando tomas whisky P.O.V La ruca quería tomar whisky con hielos como en las novelas Cuando te andas siguiendo la ley Nos viene siguiendo la ley Papá Nos viene persiguiendo la ley mamá Corre Estamos profundo Está pidiendo refuerzos Está pidiendo refuerzos Está escondido atrás de los abanicos Cuando agarras un vuelo económico Ándele Ándele Tu compa el gallo Regalos mamalones Lo que me tocó en el intercambio Los gimnasios en mi país Favor de utilizar desodorante Y no hay pretexto Si no traes Tu compa el alucin Mi compa el alucin Tu compa el tacañin Cuando llega tu compa El que nunca pulmi nada Cuando le pegas a la piñata Cuando te encuentras a Spiderman Cuando le compras un gansito a tu novia ¿Hasta que me compraste algo? ¿Perdad? ¿Poquito? Los vendedores en mi país ¿A cómo el del botecito verde? ¿Cuánto? ¿Veis te mata? ¿Eh? Cuando vives cerca de la uni Tu compa el cantante Tu compa el cantante Cuando usas la gorra Al revés Tu compa el saludador ¿Quién es Beto? Sabe Cuando te invitan La maruchan Sale Cuando no sale Como esperabas Comerciales mamalones ¿Qué pasó, güey? Mi mano ¿Qué tienes? Se encogió No, güey Es la nueva Mega Ultra Ah, ya me había asustado Consejos chidos Consejos para las personas Que no sabemos nadar Pero nos queremos meter al marco Cuando le cantas Una canción a tu abuelita Cuando te encuentras a Dora ¿Qué rollo racista? Espero que les haya gustado muchísimo este video No olviden ir a seguirnos a nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajo Comentar el video Compartirlo con todos sus amigos Y como ya saben Pórtense bien Y va Pero fuiste mala 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 Conmigo Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN